Datos 2.0 Que hacen vida en el norte de Santander Recuérdate la denuncia que se venía haciendo De cómo desde el momento en que se le entrega Al famoso zar del Bolívar Rafael Rodríguez La resolución número 8 en Colombia Donde se establece una paridad distinta A la que establece el Banco Central de Colombia Solo con el caso venezolano Esto no ocurre con otra moneda Ni con Panamá ni con Ecuador Que tienen fronteras con Colombia Sino que es una agresión directa Se trata de una estrategia De los enemigos históricos Para empobrecer el signo monetario Y en consecuencia creemos que si hay Una serie de mecanismos, de instrumentos Frazos que se deben tomar Desde la perspectiva del poder constituyente originario Bueno, en el caso de Sudeban Nosotros creemos que hay que actuar Hay que darle mayor poder De vigilancia, de control A las transacciones que están haciendo Bancos privados Que precisamente toman esa referencia De este llamado dólar Cúcuta O el dólar terrorista Entonces creo que desde Venezuela Se pueden tomar acciones En función de hacerle control Supervisión, inteligencia financiera Porque todas esas transacciones En Bolívar Son de alguna manera permisadas Por nuestro gobierno Por eso decimos que es un problema De gobernanza, ¿no? En cuanto a estas transacciones Y sin lugar a dudas También tiene que ver con Un tema de la producción Un tema de atacar La corrupción Todo eso que se ha gestado Todos esos vicios propios Del sistema capitalista Bueno, que han generado Serias distorsiones en la economía Que además es un criterio político Solo se toma Esta, digamos Esta manipulación De este dólar paralelo A raíz del triunfo Que tuvo el pueblo venezolano Y que además Ha repercutido internacionalmente Porque ya muchos países Están acompañando Al gobierno venezolano En su decisión soberana Ni la trampa Ni la estrategia De Smartmatic, ¿no? Ha podido realmente Tumbar, ¿no? Ese logro Esa conquista Del pueblo venezolano Por eso creemos entonces Que hay decisiones Que en lo económico Que en el tema financiero Que en el tema fiscal Sin lugar a dudas Se van a tener que tomar Desde el poder Constituyente originario Bueno, frazo Para comenzar entonces A dar paso En función de gobernar La economía Lograr, digamos Meter en cintura Esta estrategia Que plantea El debilitamiento Del signo monetario Y por supuesto Un problema A más largo plazo Que tiene que ver Con el impulso De la producción económica Y el levantamiento De la producción Datos 2.0 El pueblo comunicador En la red En la red El pueblo comunicador En la red Gracias.